Y como bien decía David recién, el medio ambiente es algo que se debate en todas las mesas mundiales y algo a lo que hay que prestarle atención. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo habíamos dicho que Buenos Aires en unos cuantos años podría terminar bajo el agua? Bueno, esto está cobrando cada vez más protagonismo porque el océano Atlántico presenta un crecimiento, un crecimiento no tanto en la cantidad del agua, pero sí con el tiempo va ensanchándose cada vez más. Este fenómeno misterioso se entremezcla con las olas del océano cada vez más el espacio entre la masa continental de América y Europa se hace más grande. Según un nuevo estudio, esto podría hacer efecto de que en el manto de la corteza terrestre, las placas tectónicas están empujando los continentes cada vez más lejos entre sí. Sin embargo, es probable que otro fenómeno esté interviniendo en este efecto. De manera natural, las placas tectónicas debajo de las mares se mueven. Históricamente se ha observado cómo chocan en direcciones opuestas y esta podría ser solo una de las razones por las cuales el océano Atlántico se está haciendo cada vez más grande. Sin embargo, un equipo de científicos sugiere que esta explicación no da el panorama completo. Claro, es una de las causas, pero bueno, el mundo es bastante grande. El estudio dio inicio en el 2016. Los investigadores a cargo serparon hacia la zona más ancha del océano Atlántico, entre Sudamérica y África, con 16 kilómetros de longitud entre costa y costa. Aunque ciertamente no es una ruta popular para viajar, sería el punto de partida ideal para poder comenzar este análisis, ya que descansa sobre la cordillera del Atlántico Medio. Nunca antes se había conseguido imágenes suficientemente buenas de lo que sucede debajo de las aguas oceánicas. Y con el estudio, los científicos se dieron cuenta de que las ondas sísmicas se comportan distinto según el material a través del que se mueven. Parece ser que las crestas tectónicas se están haciendo cada vez más delgadas y esto contribuye a que las masas continentales se separen con mayor celeridad. Esto es lo que hablamos siempre, el calentamiento global, el cambio climático, está alterando un poco lo que sucede sobre la superficie, ya sea terrestre o marina, y esto genera algunas consecuencias, por ejemplo, que el océano Atlántico se está volviendo cada vez más ancho. Gracias por ver el video.